La siguiente comunicación nos viene de Sevilla, es de Lucía Rodríguez Castillo. Ella es doctoranda en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, máster en Comunicación Política e Institucional, también por la Universidad de Sevilla, así como máster en Protocolo Internacional y muchos títulos más. Bueno, su ponencia, su comunicación, la titula Antecedentes históricos del ceremonial y la etiqueta en el Cabildo Municipal Sevillano. Cuando quieras, Lucía. Muchas gracias. Doctora Dolores del Mar Sánchez González como directora de este congreso, don Manuel Casado como moderador de esta mesa, compañeros y compañeras, señoras y señores, buenas tardes. La comunicación que hoy vamos a presentarles forma parte de mi tesis doctoral que estoy realizando en la Universidad de Sevilla bajo la dirección de la doctora Otero Alvarado sobre el ceremonial en el Cabildo Municipal Sevillano en el siglo XIX. La investigación se centra en un trabajo realizado íntegramente en el Archivo Municipal de Sevilla y trata sobre la etiqueta del Cabildo en las principales ceremonias de la ciudad. Voy a hacer una matización terminológica porque, a pesar de que ni el visionario de la Real Academia Española de la Lengua o el de María Moliner reconozcan la etiqueta en esta sección, yo me voy a referir al vestido, al traje de etiqueta. Se encuentran diversas crónicas que nos narran los principales acontecimientos que tenían lugar en la ciudad y la mayor parte de ellas a partir del siglo XVII. Los primeros antecedentes en cuanto a la etiqueta son el vestido negro que, según las órdenes antecedentes, debían llevar los Caballeros XXIV cuando asistían a las ceremonias religiosas de la ciudad. En el dibujo que tienen en pantalla es un fragmento de Nicolás de León del año 1747, cuando el Cabildo procesiona el Día del Corpus y donde se puede ver perfectamente el uso de ese vestido negro. Quizás el hecho más importante para la ciudad fue cuando el 27 de abril del año 1750 se le encarga al señor Conde de Mejorada, el procurador mayor de la ciudad, la redacción de una instrucción de ceremonial y práctica que debe observar la ciudad cuando concurre a los actos religiosos. El documento es publicado en el año 1799 por el que era escribano de Cabildo, Pedro de Vega Tamariz, y es un documento bastante interesante donde aparece con detalle toda la uniformidad que deben guardar los capitulares en la asistencia a cada una de las funciones religiosas de la ciudad. Diferencia entre uniformes completos, de gala completo, el medio uniforme, el vestido negro o el luto riguroso. El cambio de los tiempos provoca que el 8 de agosto de 1808 se les conceda a los capitulares el uso de un nuevo uniforme, que es el que tienen en la imagen y que se mantiene hasta el año 1823, cuando los individuos que componen el ayuntamiento exponen a su majestad que les conceda el uso de un nuevo uniforme al modo que se usaba los regidores de Madrid. El 31 de enero de 1824, su majestad concede la gracia a los capitulares, considerando que el modelo es el conveniente y que además les puede ayudar en el cumplimiento de sus deberes. Durante el transcurso de los años, se siguió utilizando este uniforme para la ceremonia solemne de la ciudad hasta que a mediados del siglo XIX se impone el uso del frac, que es el que tienen en la imagen, y que se mantiene hasta el año 1979, cuando con el cambio de una nueva era se impone el uso del chaqué, que es el que sigue usándose en Sevilla en los actos solemnes de la ciudad. Esta imagen que tienen ahí es del año 1928 en los oficios de Semana Santa. Resulta fundamental comentar los elementos simbólicos que forman parte de este uniforme y que se siguen utilizando en la actualidad, como son la medalla, el fajín o el bastón, y tan significativos en cualquier corporación municipal. La medalla capitular es conseguida el 13 de junio del año 1854 por la reina Isabel II y es una gracia en agradecimiento a la lealtad que siempre le tuvo Sevilla a la reina Isabel. La medalla es de oro, con una cinta de dos dedos de anchura, con los colores nacionales, y tiene la imagen del rey Fernando III y las armas de la ciudad en el reverso. Por la misma orden se concede el bastón a los alcaldes y a los tenientes de alcaldes de la ciudad. Por otro lado, tenemos el fajín. Es la parte más importante de esta investigación porque hasta el momento se desconocía el origen de su uso y es una investigación que nos ha llevado varios meses realizar. Se encuentra en el Archivo Municipal de Sevilla un documento con fecha 2 de junio de 1894 en que dice que el Ministerio de Gobernación por Real Orden de 29 de mayo del año 1877 ha concedido la autorización de uso a los concejales del ayuntamiento de un fajín tal y como ven en la imagen, que es el que se usa actualmente y además es el que se describía en ese documento. Surgen a partir de este momento una serie de interrogantes que intentamos resolver. Debo agradecer en este punto la ayuda que me ofreció don Mauricio Domínguez Adame, al que muchos de ustedes conocerán y que ha sido una persona fundamental en este proceso de investigación. El proceso de investigación lo van a ver en mi comunicación, pero por resumirlas un poco, el fajín fue una concesión del rey Alfonso XII a las concejales de Sevilla y no una gracia como otros reyes han dado a la ciudad. Incluso en el primer proceso de investigación nos planteamos que fue un regalo que el rey hizo a Sevilla por su matrimonio con la hija de los duques de Mospesed, pero no fue así. La investigación continuó realizando una búsqueda exhaustiva en la bibliografía de la época, como Gichón o Zúñiga, sobre Sevilla. No se encontró ninguna documentación al respecto, pero en la obra, en las memorias del gobernador civil de la época, Guerola, hay un apartado que habla sobre la cuestión de los fajines y dice que él mismo transmitió al ministro de Gobernación esa petición de los concejales y que el rey, su majestia, al final acabó concediéndola. Pero los concejales no quisieron lucir el fajín por el ridículo que provocaba en el público. No se ha podido aclarar cuándo se comenzó a usar tal distinción, pero sí podemos decir que los grabados analizados, como el fragmento de esta imagen de Grima que tienen ahí del año 1884, vemos cómo se usa el frac, aparece la medalla capitular y el bastón, pero no el fajín. Aunque sí se han encontrado varios expedientes, el más antiguo de ellos, de 1909, donde se le pide a una empresa sevillana que elabore esos fajines para los concejales. A fecha de escribir este artículo, no podemos decir que hemos concluido la investigación porque nos queda todavía determinar en qué fecha empezó a usarse el fajín, a pesar de que se concedió en el año 77, pero esperamos que para la próxima conferencia podamos aclarar este aspecto. Les agradezco… Bueno, esta es otra imagen del año 1909, donde vemos el frac y ya sí vemos el fajín. Les agradezco muchísimo su atención y me pongo a su disposición para poder aclarar cualquier duda o rectificar cualquier aspecto. Muchas gracias. 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 Gracias.